Primero Ana Tienes que hacer dos, mira Ajá Ajá Momento perfecto Ven Ana, ven Vaya hasta el medio Vaya, que hijo, ponte al medio A ver A ver Me pongo yo acá al costado Sí, vamos Momento de reto, a ver Momento de reto No, definitivamente O si yo de lo contrario Tienes que ir El jueves 23 al Casino Fiesta Vamos a estar en el Casino Fiesta Mira, Flores Tiene que ir Y el 24 en el Casino New York Así que este mes de febrero Estás pero con harta chamba El 27 es mi cumpleaños Por si acaso Así que todo este mes Estoy celebrando mi cumpleaños Perfecto, muy bien Mejor te propongo algo Mejor Mejor Nos encanta Nos cantas el Siqui Siqui Para disfrutarlo Y usted señor Por favor Si fuera tan amable Ya Por favor Por favor Ya Por favor No matem kilón